Yo quiero compartir con ustedes una pequeñita exhortación en esta mañanita. Vamos a tomar como base de esa pequeñita exhortación a la historia que casi creo que la mayoría de nosotros conocemos. Esa historia de los hijos de Dios que salieron para ir a verle y luego Satanás se camufló entre ellos. Porque creo que hasta el más ateo puede conocer esta historia. Que también es otra cosa. O sea, muchos creen, o sea, muchos son ateos, es decir, que niegan la existencia de Dios, pero creen que Satanás sí existe. ¿Cómo es posible esto? Es como si creeras o crees que alguien puede nacer pero no puede morir. O alguien puede llegar a morir pero sin nacer antes. Bueno, cierro el paréntesis. Este no es mi tema. Yo, primeramente, lo que quiero hacerles ver en esa pequeñita historia es que los hijos de Dios salieron para ir a verle y de entre ellos se camufló Satanás. Sabemos cómo suele terminar esa historia. Que suele ser Job el que llega a sufrir las consecuencias de esa visita que Satanás le suele realizar a Dios. Aquí no me quiero centrar mucho en la parte de que entre nosotros en la iglesia puede haber gente que de verdad no vienen para servir a Cristo. Yo quiero centrarme en otra parte. Que también es otra cosa. Una cosa es que en un pasaje podamos sacar más de una lección. Y otra cosa es que salgamos del contexto de un capítulo o un pasaje bíblico. Un ejemplo, ¿qué es lo que sería salir del contexto de esta historia o de este pasaje? Es que yo, si empiezo a decir ahora, no, como Satanás se camufló para ir a ver a Dios, entonces nosotros también debemos camuflarnos para ir a ver a Dios. ¿Por qué? Camuflándonos, como Satanás lo hizo, podemos ir a ver a Dios. Esto sí que sería salir del contexto totalmente, o sea, es algo totalmente distinto de lo que el pasaje nos quiere decir. Uno de los temas que podemos sacar es el que he dicho antes, que entre nosotros puede haber gente que se camufla, que aparentemente son cristianos, pero que en el fondo llevan una vida totalmente distinta a la que un cristiano tiene que llevar. Pero este no es mi tema. Mi tema, o mi lección, la lección que quiero sacar en esta pequeñita historia, es que si Satanás, si hasta Satanás, siendo el dueño del pecado... ...porque yo no creo que en el mundo entero haya alguien que haga malas cosas más que Satanás. Entonces, si Satanás, siendo el dueño de las malas cosas, el dueño de todo lo que vemos aquí en el mundo actualmente, siendo como algo malo, si Satanás es dueño de esas cosas, él tiene acceso de poder ir a verle a Dios. Porque no me vas a decir que Dios no sabía que Satanás ya se había camuflado, no me vas a decir que Dios no sabía que Satanás estaba entre ellos, no. Pero lo que quiero hacerte ver y entender es que si Satanás, siendo como es, tiene acceso de ir a verle a Dios, tú también puedes verle a Dios. Tú también tienes este acceso de volver a ser llamado Hijo de Dios. A diferencia de Satanás, Satanás tiene acceso, sí, pero nunca se arrepiente. Él está ahí para ir a acusar. Ahora, lo que te quiero hacer ver y entender es que no digas que tú eres un pecador tan, tan, tan pecador, que ya no tienes o ya no mereces el perdón de Dios. No digas que por ser pecador, Dios no puede escuchar tus oraciones. No digas que por ser pecador, tú ya no puedes verle a Dios, tú ya no tienes otra oportunidad. Querido hermano, querida hermana, no importa lo que hayas hecho, no importa cómo hayas vivido, no importa la forma que estés viviendo, créeme que sigues teniendo oportunidad de poder verle a este Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cómo le vas a ir a ver a este Dios? ¿De qué manera te vas a camuflar y que te pregunte al final, ¿y tú qué haces aquí? Porque hay dos tipos de personas que irán a verle a Dios. Dios le preguntó a Satanás, ¿y tú qué haces aquí? Y también a los demás Dios les esperaba. Ahora la pregunta es, ¿permitirás que Dios te vaya a preguntar, ¿y tú qué haces aquí? ¿O vas a permitir que Dios te reciba con las manos abiertas como aquellos que él esperaba que iban a llegar ante él? Así que, no permitas, no esperes tanto tiempo, porque la verdad es que ya no hay tiempo para ir demorando más, ya no hay tiempo para ir diciendo, no, yo me voy a arrepentir, arrepiéntete, no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonarte, no hay nada tan grave que hayas hecho que Dios no puede permitirte ir ante sus pies otra vez y volver a hacerte llamado hijo de Dios. No, si Satanás, siendo Satanás como él, sigue teniendo acceso para verle a Dios, entonces tú, que eres un, no sé, el, 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 o sea, la pequeñita porción de lo que es Satanás, tú que lo eres, yo que lo soy, entonces tú y yo seguimos teniendo también este acceso de poder verle a Dios. Pero, ojo, la intención de Satanás para verle a Dios no era ir a arrepentirse y volver a ser llamado otra vez ángel de luz o hijo de Dios, no, pero esta tiene que ser nuestra misión, este tiene que ser nuestro objetivo entre tú y yo, que cuando vayamos a verle a Dios no nos camuflemos, no, sino que vayamos para arrepentirnos y de verdad, y de verdad, por eso yo quiero, yo me centraba en esa parte de que seguimos teniendo acceso para verle a Dios como para hacerte saber que no hay pecado tan grande que puedas hacer para verle a Dios, porque si el pecado le hubiera impedido a un ser humano no volver a estar en conexión con Dios, Satanás, siendo como el dueño del pecado, no tendría acceso hasta ahora de volver a verle a Dios. Así que, no hay nada tan grave que hayas hecho que no puedas volver a verle a Dios, arrepiéntate, acéptale a Dios y ve con los brazos abiertos, Él también te espera con manos abiertas y brazos abiertos para recibirte de vuelta y volver a decirte, hijo mío, te he extrañado mucho, te he extrañado, créeme que Dios puede llorar por tu regreso, Dios puede sacar lágrimas, que algo tan maravilloso como tú querías perder, algo tan especial como tú, yo te creé con mis manos, de entre todas las cosas del mundo, tú eres lo que yo toqué con mis manos para creer, incluso yo me entré en ti porque soplé el abliento de vida en ti, eso era como decirte que yo mismo me vengo a ti, vengo a vivirme en ti. Entonces, cuando Dios te ve regresar y tomar esta decisión ahora mismo, no vuelvas a postergar tu decisión, tienes que tomar esta decisión ya, porque el tiempo se está acabando y ya se ha acabado, ya no hay tiempo de decir, lo haré mañana. No, querido hermano, querida hermana, toma esta decisión, ve a los pies de Cristo Jesús y viva la vida eterna. No, querido hermano, querida hermana, toma esta decisión,